Recordando su multidimensional y detrás del velo. De Daine Francis. Superior. Noviembre 18, 2015. Recordando su multidimensional. En estos tiempos es importante recordar lo que somos como una sola. Somos más que carne y hueso, más de músculo y hueso. Si alguna vez has amado a un animal, entonces usted también ha tomado el tiempo para entender como los animales, no por los medios de expresión, sino por el lenguaje del universo que se llama amor. El amor es lo que somos, el amor es lo que nos creamos, por el aire en su núcleo es el amor. Solo percibimos el amor, incluso en un ambiente falto de amor y desde este lugar nos encontramos, como si de un lado de un espejo a la otra parte sin tocar por su clima. A medida que avanzamos con amor, nos movemos con claridad, comprensión, aceptación y perdón, entonces la sabiduría engendra una idea de qué posibilidades esperan el momento siguiente. Al pasar de un momento a otro, llevar la paz a un mundo lleno de problemas en todos los momentos que siguen. Nosotros, como individuos están conectados a todos en lo que trae el cambio. Como uno se dedica a su yo superior, este individuo es el cambio que sirve al todo. No hay mayor honor que el del honor de servir a los demás, porque al hacerlo nos servimos a nosotros mismos como para los que somos uno, cualquier cosa que hagamos a otro que nos hacemos a nosotros mismos. Al conocer esta verdad, el miedo y la duda no es capaz de afectar la mente y el corazón, independientemente de las circunstancias. La luz de amor y confianza en nosotros mismos dar paso para ayudar a otros a observar la luz del amor y la confianza en sí mismos. Incluso en esta dimensión física, una persona que es de su yo superior es consciente de los misterios invisibles que acechaban por todas para descubrir, de la verdad será la superficie con el tiempo para aquellos que han negado durante tanto tiempo. La verdad es la libertad y el ser superior es la verdad. Elija qué emoción desea recurrir, movimiento entonces, dejar que se haga tu voluntad. Tu alma sabe lo que quiere, por lo que la confianza en ti, para ti es también su alma, y será para guiar a su voluntad, como las guías guía el Cordero. Para ver más allá de sitio a sentir dentro, entonces empezamos a ver detrás del velo. 20 Veil Las emociones son el lenguaje del alma y nuestra mente a su vez es el lenguaje en dialecto comprensible de los cuales interpretamos y formamos pensamientos. Se nos ha arreglado sin embargo por nosotros mismos para no sentir cierta emoción de, creando así un malentendido entre nuestra mente, cuerpo y alma. Dentro de cada uno también es un estado de conciencia diferente que permanecemos en, por lo tanto una forma diferente que tomamos. Sin embargo, uno permanecemos porque trabajamos en armonía. En el interior, sin embargo cuando nos encontramos lejos de las emociones dolorosas, nos escapamos de lo que sentimos, dejando siempre la falta de comunicación dentro de las piezas auto de venta libre, mente, cuerpo, alma, simplemente porque usted no tendría todos los datos para procesar sus acciones con precisión. Dudamos de lo que sentimos, la mayoría de las veces nos niegan, y al hacerlo, sólo el dolor y el sufrimiento sin sentido interno será nuestra recompensa, sin la adecuada comprensión de uno mismo. Detrás del velo se encuentra sólo lo que realmente siente. En toda la ira de los celos el miedo, descansar lo que tu corazón realmente desea y anhelamos. Sus pasiones y sueños, esperanzas y admiraciones, tu mentira esencia muy al acecho detrás del velo. La libertad se le llama, por miedo es cadenas que atan nuestra verdadera luz y la felicidad que forman color en este mundo a veces sin coloro. Dudamos lo bueno en otros de, sólo porque dudamos de la buena en nosotros mismos, dudamos de la confianza en los demás, sólo porque dudamos de la confianza en nosotros mismos. Si lo más triste para mí, es que dudamos del amor en otros se debe a la falta de amor para nosotros. A través del amor y la fe en nosotros mismos nos encontramos con la autoestima y el equilibrio. Las emociones se convierten en un océano de corrientes que fluyen sin esfuerzo a través de nosotros, el buen tiempo o malo, que sólo dan la información correctamente en lo que nuestra alma está tratando de decir. Esto es orar, aquí es donde hablamos a Dios, aquí es donde usted sabe lo que está bien o mal para usted, sin juicio o el ridículo en lo que puede ser bueno o malo para alguien más. Nuestras vidas se convierten increíble porque estamos caminando con Dios, por fin recibimos su actitud desde el cielo sin cadenas que nos unen, sin ningún tipo de malentendidos. Al final, sus malentendidos que nos diferencian y la comprensión que nos reúne mantienen. Busque detrás del velo, se enfrentan a sus miedos y ser fiel a sus convicciones, gustos y disgustos, juzgan a nadie sobre la base de las cosas que usted busca por ti mismo. Viven en su corazón, a pie de conversación y cantar desde tu alma, vivir y dejar a otros a vivir al lado de su luz. Permita que su luz brille, y permitir a otros a brillar de la misma, por lo que se unen el amor juntos en la verdad y en libre albedrío. Este proclamo, vivir en el amor y la confianza, mira detrás del velo y la libertad será su comida. Dedos y corazón de Daine Francis